Hola, hola, que estoy aquí en el parque Hamilton de Tacorón, digo, el parque Ollamachado, mejor dicho. Perdón, que estoy aquí montado en la bicicleta estática. Son las 12 y 17 del mediodía. Vamos a hablar del parque Ollamachado aquí, que aquí hace fresquito en el programa Metamilenio. Estoy sentada aquí en la bicicleta estática que hay en el parque Ollamachado, para grabar el parque Ollamachado de Tacorón. Hoy es miércoles 3 de agosto de 2022. ¿Vale? Perdón. Estamos aquí en el parque Ollamachado de Tacorón. Para grabar el programa Metamilenio. ¿Vale? Este parque está bonito. Estoy rodeado de palmeras, rodeada de palmeras, de cosas de maquinaria para hacer deporte, para hacer gimnasia. Estoy montada ahora mismo en una bicicleta estática. ¿Vale? Y eso mismo. Que ya el próximo lunes ya es el último programa. El próximo lunes empiezo Horizonte, el último programa. Ya lo diré el domingo. Hasta cuando empieza el programa otra vez. ¿Vale? Y después empiezo otra semana con reportaje y con fotografía. ¿Vale? Pues por eso mismo hoy es miércoles. Estamos en el parque Ollamachado de Tacoronte. Me va a salir el programa estupendo. Aquí en el parque, aquí hace fresquito. Aquí hay mucha gente que va a arrullarse, hacer gimnasia, hacer deporte. Aquí detrás hay una cosa para mover las manos para personas mayores que pueden venir aquí al parque Ollamachado de Tacoronte. ¿Vale? Pues por eso mismo. Aquí en el programa Metamilenio, en el parque Ollamachado de Tacoronte. Son las 12 y 20 del mediodía. Esto es el programa Metamilenio. Que se publicarán en YouTube, en la página Metamilenio. Para que la gente vea lo que yo hago. Yo tengo un montón de programas. De lunes a domingo. A la misma hora. En el programa de mañana. De 9 a 10. De la mañana. En la calle. De 12 a 1 del mediodía. ¿Vale? Y los otros. Y los otros son de. De lunes a domingo. Son reportajes. 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 Video y fotografía. Aquí. Pero ya el próximo lunes es el último día del programa. Ya lo diré el domingo. A las 12. Voy a darle vacaciones a mis programas. Pero seguiré publicando videos y fotos. Porque va a comenzar en dos semanas. Va a comenzar la fiesta del Cristo Tacoronte. Que eso voy a estar muy ocupada. De 12 a 1 del mediodía. ¿Vale? Pues por eso. Estamos en agosto. Queda. Un mes para la fiesta del Cristo. Estamos en agosto. Ya no es dos meses. Ya queda. Un mes. Para la fiesta del Cristo Tacoronte. Y yo voy a estar ahí. Yo acabo el próximo domingo. Se acabará todo. Las vacaciones. Las vacaciones se acaban el próximo domingo. La próxima semana. Cuando acabe con todo. El programa es de lunes hasta el domingo. ¿Vale? Pues por eso. Y volver. Volveré en octubre. A finales de octubre. ¿Vale? Ya le diré la fecha. Y para que lo vea en el YouTube. También lo voy a publicar en el YouTube. Canal YouTube Begoña Sancho. Para que lo vea. ¿Vale? Pues por eso mismo. Ya el próximo domingo. Ya lo diré. Porque hay que tener. Hay que tener vacaciones. Yo le voy a dar vacaciones a los programas que yo doy. ¿Vale? Pero no voy a ir de vacaciones. Mis programas sí. ¿Vale? Porque en un mes va a empezar la fiesta del Cristo.